3, 2, 3, 2, 1 ¡Qué show, raza! ¡El grito de los graduados! ¡El grito de las mujeres! ¡De los hombres! ¿Y los hombres? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¡Ay, hermano! Ven para acá. Pásale. ¡Y el modelo! ¡Así! ¿Qué dicen las mujeres? ¿Vuelta? ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡A las mujeres y las mujeres! ¡No, ustedes! ¡A ver, mujeres! ¿Quieren ver algo bueno? ¡Allá está! ¿Dónde a ver? ¡Allá anda! ¿No? ¿Para dónde? ¿El del video? ¡No! ¿El del envío? ¿El de cuadro? ¿El cuadrado? ¡El de sombrero! ¡El de sombrero! ¡Está solo ya! ¡Está solo ya! ¡Acá, Libán! ¡Saluda a mi amor! ¡A ver! ¿A quién agarramos? ¡A quién agarramos! ¡Al de cuadro! ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? ¡Ali! ¡A ver, el novio de Ali! ¡Que pase! ¡Fuerte el aplauso para el novio de Ali! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Hala mi novio! ¡Mi novio sí viene! ¡Que pase mi novio! ¿Cómo te quiere tu novio? ¡No, es que... ¡A mí sí me quiere! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué pasa el novio de Camila! ¡A ver! ¡El novio de Camila! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se hizo caso! ¡Mandilón! 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 ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¿Quién es más tóxica, compadre? ¡Él! ¡Sí, yo! ¡Ven, ven, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Te está! ¡Te vamos a hacer una entrevista! ¡Mira! Estás en vivo, tenemos 150 conectados Y tu novia quiere que le dediques Unas palabras en este momento Tan importante en su vida y en su carrera Ay no Sí amor, sí No pues, muchas felicidades Pues espero que siga cumpliendo Todas sus metas Te amo Te amo mi amor A ver, unas palabras de la Camila Al novio No pues ¿Hace cuánto tiempo que son de novios? Siete meses tenemos ¿Siete meses? Sí Pero Pues eres lo más importante mi amor Eres lo más importante que tengo Por ti voy a ser dentista Y yo lo voy a mantener Yo lo voy a mantener Ah chica Tú lo vas a mantener Huevo, no hay pedo Mira ya se ha grabado Si son mentiras Fuerte el aplauso Para la tóxica Muy bien, ya después de ver este Esta declaración de amor No wey, ya sé lo que pasa Ahí viene el 14 de febrero Es lo que quieres Es lo que quieres Así son todas las mujeres Todas son iguales ¿Cuál es la de Juan Ortega? Lo corto No, no, estamos para divertirnos No estamos haciendo amenazas Divertirnos A ver, ¿quién es la jefa del grupo? O jefe ¿Quién? A esa jefa del grupo Yo soy la subjefa Somos un complemento Somos un complemento Es mi vieja Ahorita me pidió matrimonio No lo traigo Sí, en serio En serio A ver jefa Unas palabras Para todos tus compañeros Unas palabras para tus compañeros Aunque nunca Pues no los conozco Casi a nadie Nunca vinimos a la escuela La neta Nunca vinimos a la escuela ¿Quiénes no? ¿La gente se acasó? ¿Y no vamos a pasar un poco? ¿Quién sabe? Así la pancha a su... Mire, así la voy a ver Top secret pero en tres Aquí nos conocimos Aquí nos conocimos Esta bolita eres ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí son los trabajos Aquí en esta bolita A ver, a ver Aquí somos las... El grupito se llama La rolada de tareas La rolada de tareas ¿Quién se rolaban más las tareas? ¿Quién las...? Yo Ella es la que más pide Todavía La que más pide La que menos pasa Y la que más pide No pasa tareas Pide muchas y no pasa Y no pasa No pasa ¿Y si le salían bien de perdida? No Le voy a contar una historia Cuando recién entró Tiene mamá en Estados Unidos Y dice No, yo sé hablar inglés Si no las pico Mira, shh Así Y ya Y la primera clase No sabía ni decir Hola en inglés A ver ¿Y unas palabras En inglés Para tus compañeros? A ver Ya si La del inglés Bien estudiado No, no es cierto Yo nunca dije Que era bien estudiado A ver ¿Quién era la más...? Más aplicada La Gisela No, no ¿Cómo le podemos decir? A ver La más Relajienta La más gritona pues Yo Ella La más tóxica Yo También La Gisela Yo Más borracha Yo Ella Pobre Ella es la mala influencia En pocas palabras La más burra La más inteligente ¿Quién era? Yo También Yo Siete por ocho Sabe Pero mira Pero mira Las uñas Mira las uñas 500 pesos Mira La uña del 15 Estas Estas uñas Estaban en el mercado A tres paquetitos ¿Quién hicieron? Tres paquetitos Por 25 pesos Yo también Y el pegamento Gratis Sí El mío Era gratis Baratísimo A ver Ok A ver ¿Para acá ¿Quién tenemos? Millo A las mataditas A las mataditas Estas sí son las inteligentes Las que van a hacer algo En la vida ¡Ey! ¡Ey! Sí ¿A quién tenemos por acá? ¿Eh? ¿A quién tenemos? Alison Alison ¿Tú redes sociales Para que te sigan? No tengo No ¿Nada? ¿Free 5? Ay no ¿Tik Tok? Tampoco Soy antisocial ¿Tu canción favorita de RBD? ¿De quién? ¿Qué? A ver A ver Bueno Antes Vamos con los hombres A ver ¿Qué están haciendo los hombres? ¿Se conocen? ¿Ya se conocían ustedes? ¿Sí? ¿De dónde? De la escuela ¿De la escuela? ¿Fueron muchas veces a la escuela? Sí Con una semana Una semana nomás ¿Qué algo que le quieres decir a tus compañeros? Cuídense mucho Cuídense ¿No más? No más Un buen lanzador No Simón Un gusto conocerlo Un gusto conocerlo ¿Por acá quién tenemos? El hombre Un hombre ¿No te guardas ¿Cómo te llamas? Misahel Misahel A ver A ver Javier Javier Eric Eric ¿Tienes pupilentes o si son tus ojos? Son de contacto Son de contacto Ah ¿Aquí? Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Una palabra para tu compa? No nada Que yo extrañaba verlo Se lo he chivado Se lo he chivado Se lo he chivado en la vida Se lo he chivado en la vida ¿Tú? ¿Ya te lo vas a declarar o todavía no? No Eso es todo pues ¿Nos vamos a despedir? ¿Por qué no? Sí, ya Me tomaron la foto Sí, la foto ¡Ay, dale! ¡El iPhone, maldito! Ya te van a cortar Perdí el encanto Perdí el encanto Perdí el encanto Lo pusiste nervioso La cámara Bueno, la camarita ¿La camarita qué era? ¿Se rompió el espejo? ¿El polvo? ¿El bisú? Ok Nos despedimos Con el grito de los graduados No se van a graduar varios, ¿no? ¡El grito de los graduados! ¡Eso!